De mi cabeza en los pies, de mi cabeza en los pies, de mi cabeza en los pies, de tu pie De mi cabeza en los pies, dime que tu ves, de mi cabeza en los pies, dime que tu ves De mi cabeza en los pies Dime que tu ve De mi cabeza en los pies Dime que tu ve From my head to my feet Tell me what you see De mi cabeza en los pies Dime que tu ve Te miro, nos miramos, te llego a reconocer Porque nos amamos, sea hoy o sea ayer Te miro, nos miramos, te llego a reconocer Porque nos amamos, tu ve y hoy es el rey Mira que te quiero Mira que te adoro Yo sin ti me muero Yo sin ti no como Y escucha mi guitarra Y escucha mi guitarra Y escucha mi guitarra Y escucha mi guitarra De mi cabeza en los pies Dime que tu ve De mi cabeza en los pies Dime que tu ve From my head to my feet Tell me what you see De mi cabeza en los pies Dime que tu ve Te miro, nos miramos, te llego a reconocer Porque nos amamos, sea hoy o sea ayer Te miro, nos miramos, te llego a reconocer Porque nos amamos, tu ve y hoy es el rey Mira que te quiero Mira que te adoro Yo sin ti me muero Yo sin ti no como Oye mira que te quiero Mira que te adoro Yo sin ti me muero Yo sin ti no como Oye mira que te quiero Oye mira que te quiero Oye mira que te quiero Mira que te adoro Oye 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 mira que te adoro Para quedarse Cristóbal y Lorenzo, mamá, aquí eran enemigos Cristóbal y Lorenzo, mamá, aquí eran enemigos Por una botija que se paren si hiciera un amigo Por una botija que se paren si hiciera un amigo Si hiciera un amigo Por una botija ¿Y qué botija? ¿Y qué botija? Con tanto dinero Llegamos en el campo ¿Y qué botija? ¿Y qué botija? ¿Y qué botija? Bueno, porque en el campo no se ve esta delición Míquero que se ve ¿Y qué botija? ¿Y qué botija? ¿Y qué botija? De mí, qué botija? Pero bolígaselo, prodigio ¡Listo familia! ¡Allá! ¡Listo de provincia! 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 Músico típico que tienes Esa esencia clásica de formación Quizá más adelante Harías de repente Otro evento como ese Donde entrarías el jazz con la música típica Que son funciones bien interesantes Si, así es Nayoni Hay un gran público Harry Que está esperando Esta producción de jazz Que yo concrete Esto que se ha comenzado Que se llama Jazz Gripiao Exactamente, a eso me refiero Hay un público ávido Chulísimo, a mí me encantó ese evento Hay un público ávido por escuchar eso Rodijo, gracias por estar con nosotros Que te vaya muy bien Yo sé que va a ser un éxito tu gira Y la verdad que nos plaza muchísimo Despedirte aquí en este día En lo que será tu próxima gira Gracias Harry, Nayoni Los quiero, Michael Te quiero mucho a ti y a toda tu familia Buenas tardes Hasta mañana Bueno, pues punto final Al líder absoluto de la televisión popular dominicana Lo dice el líder, el capitán de este bar Con Michael Miguel Olgin Ejecución perfecta del acordeón Despide el amarillo en el número uno El prodigio Hasta mañana Ella provocaba envidia Todos me le daban ojos Ella provocaba envidia Todos me le daban ojos Si salía la marquesina Si se paraba en el toldo Si salía la marquesina Si se paraba en el toldo La vida se ha puesto dura Y me ha tratado con manos rudas Se fue sin decirme nada Yo soy la pena en la barriada Ella me envidia Ella me envidia Ella me envidia Con mis tapos pa' cantinero Echa de venero rato Y en la tendra consentida Con flores en el balcón Y en la tendra consentida Con flores en el balcón Y le dirá buenos días Con un beso embriagador Y le dirá buenos días Con un beso embriagador Para el pobre no hay salida De los andrajos, de su investida No pude darle otra vida Dejo mi casa hecha una ruina Ella me envía, ella me envía Ella me envía Ella no sabe que me envía Ella me envía, ella me envía Dereireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireire Con mi saco pa' cantinero De hecho de vero rastrojo Ella me vivía Ella me vivía Con mi saco pa' cantinero Con mi saco pa' cantinero Con mi saco pa' cantinero Se me sentaba en las piernas Para ver bajar el sol Se me sentaba en las piernas Para ver bajar el sol Me miraba y se reía Como gocenos de amor Me miraba y se reía Con ojos llenos de amor Para el pobre no hay salida De los andrajos Yo soy vestida No pude darle otra vida Dejo mi casa Hecha una ruina Y en jodida Ella me vivía 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 Tengo una copa simbólica y la alzo, y brindo por el amor y la amistad, por nuestra gente de República Dominicana, oye, Ildefonso y sexe, todo el mundo gozando, Santo Domingo, Echale el dedo. Echale el dedo a ratocó, donde esta copa cantinero, Echale el dedo a ratocó. Echale el dedo a ratocó, donde esta copa cantinero, Echale el dedo a ratocó, donde esta copa cantinero, Echale el dedo a ratocó, Ay mi madre, que dolor, pero eso no amas, me trasladó. ¡Gracias!